La Policía Nacional ha dispuesto más de 27.000 uniformados en todo el país para garantizar el derecho a la manifestación pública y pacífica. Desde la Sala Estratégica de la Dirección General de la Policía Nacional se ha dispuesto un puesto de mando institucional para acompañar y hacer seguimiento minuto a minuto del desarrollo de esta jornada. Se ha orientado el servicio de policía a través de los dispositivos de seguridad para velar por el normal desarrollo de las actividades previstas el día de hoy. Hasta el momento se vienen desarrollando diferentes eventos en municipios de los departamentos de Cundinamarca, Huila, Valle del Cauca, Nariño, Cauca, Antioquia, Córdoba, Casanare, Meta, Guaviare y la ciudad de Bogotá.